Son gente, hola, hola, mi amor, normalmente cuando uno va al restaurante y encuentra una maestra, le dice, hey, denme su número, y la bicha. Gran paja. Yo lo quiero. Este número lo va a agregar a la gente que no es el billete. Y de verdad se fue después. 66, 31. 66. Ya me imagino que ese billete de a 20, el billete de ahí, antes pues era por Las Vegas, por todo. Ajá, hasta los del banco. Por la duda, Iván, mira, 70, 10, 66, 31. Bueno, entonces estos son 100 dólares que cuando andamos en Acapulco, ella había mandado, ella sabe la historia y no había visto yo el dinero que había mandado, creo que en marzo, enero, no me acuerdo ya tiempo. Vuela. No me acuerdo cuándo. Y como ese número no lo uso, yo no lo había revisado, hasta que me escribió con respecto a Julito. Sí, pero una vez me contestó. Ajá, es que cuando ando de viaje, sí, sí, sí. Ahí siempre pongo saludos y así, ¿verdad? Ajá. Vaya, entonces, este, cuando yo vi el historial, así como le conté aquel día, ahí había una ayuda, entonces, este, me dijo que le entregara, cuando damos a Acapulco, me dijo que le entregara, creo que 250 a la Dina, para una ayuda también. Y me dijo los otros 100 dólares, me dijo, guárdenlo, para cuando ustedes vean a una persona que necesita ayuda. Entonces, para la sencilla, ya que andamos aquí, ¿verdad? Con lo de la sencilla, aquí le entrego estos 100 dólares a usted. ¿Cuál es su nombre? Maritza. Maritza. Vaya, le entrego los 100 dólares a usted, y cuando decirle gracias, lo hace Sido, a la cámara. Gracias, sencilla. Gracias. Gracias, sencilla. Ella sabe. Entonces, cuando usted vaya, llega a su casa. Óyeme, y una pregunta, para llegar a donde usted, ¿cómo hago? ¿Qué bus llega allí? Mire, el bus, es que yo la quiero llevar a ella, para que ustedes, pues sí, ustedes la conozcan, para que no vean a decir que es mentira. No, yo le había dicho, si a ella le gustan los videos, usted la puede llevar, para que se alegre, y nos vea, y nos conoce. Pero, pero para el dinero, usted le manda el video a Don Pay, y dice, aquí está los 100. Con ella, los 100 dólares. Sí, con eso, más que suficiente. ¿Cómo dice? Con ella. Con ella. Entonces, el video con ella, a Don Pay. Ajá, eso quiso decir. Entonces, usted le mande el video a Don Pay, ese video, él me lo va a mandar a mí, y yo se lo voy a mandar a la sencilla, para que vea que los 100 dólares, sí se le entregaron, a la niña especial. Ajá, exactamente. Entonces, usted lo manda a Don Pay, Pay me lo manda a mí, y yo se lo mando a ella, de prueba, de que sí se entregó, a Don Pay. Sí, así es. Buena y me alegro de conocernos, tanto tiempo, que tenía el gusto de conocer, a Don Pay, a ella, a ella, y a ella. A ella no. Ahí se sigue esperando que llegue a ella. A las gallegas, y me alegro de conocerlas. Son bonitos, su programa. Gracias. Gracias. Nos encanta, así nos encanta. No dos veces no dormimos, por estar moriendo. Usted no mira en Facebook, en YouTube. En la televisión. Ah, en YouTube. En YouTube, entonces. Allí lo vemos, y se los ponemos a ella. Mira las series también. Sí, ella mira las series, le gustan las series. Le gusta como Nayeli, le pega a Nano. Sí. dale, dale, dale. 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 No, te gusta cuando dame. ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama ella? Beatriz, Beatriz. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Decirle. Vaya Beatriz, mire, voy a pegar algo de todo. Vésela, tóquela, tóquela. tóquela. Sólo besos, le gusta. De eso sí viene con la trompita. Ahí sí le gusta. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Oiga. Y me alegro de conocer. Y a su hija también. Bueno, gracias. Bendiciones. Gracias. Y yo sé que algún día, mire, yo tengo a mi hijo que está al porte de enano, y quiere, quiere saber, cómo se hace para ingresar allí al Grupo Zoom. Para decir que normalmente son las personas de ahí, de la zona. Conocidas pues. Y de cerca también. Sí. Sí. Pero, a él nos da saludos a su hija, Beatriz. gracias. Y dígale que le parte a la sencilla. Le parte a la sencilla y acaban. Vaya, yo le voy a dar las gracias a la señora cuando le maten el video. Ok, ajá. Sí, ahí le dice gracias sencilla o como sea, yo se la mando a ella para que vea que, que le va a servir a su hija, tanto orgánico como a ella. Sí. Cierto. Bueno, un gusto. Gracias. Bueno. De reconocer y que Dios los bendiga. Gracias igualmente. Cuídese mucho. Ay, me la salude a la sirenita también. Ah, por allá anda también. Sí, por allá. bueno, adiós. Ah, sí, otro suscriptor aquí. Uh, 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 otro suscriptor. Pim, 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 pim. ¿Qué gusto? Pim, pim, pim. Hola, 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 hola. Ay, qué bueno. Ah, pues sí, está actualizado. ¿Y el enemigo de ayer? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué te gustó el enemigo de ayer? Cuando le dio la chicha a la deyer, A la gladi. ¿Viste eso? No, un poco más en lo divertido. Ajá, ajá, Sí. Sí. y eso también fue divertido me enviaba la risa se le ayudó a su aguado fue divertido fue de trauma fue de trauma pero la misma que la sonrisa da risa pero la misma que la sonrisa me asusta el trauma cama y no siente raro al ver a la gladi ahora siempre me gustan pero me gustan me gustan los ojos me gustan los ojos me gustan los ojos por arriba gracias y todos los días venís aquí? si como me quedo cerca y ahora estoy aquí porque no estoy de temprano 2 de la tarde y no se aburre ah con ella venís con ella venís no se siente el tiempo no se siente el tiempo muy bonito si exacto no se siente el tiempo ya ves ni el sol tampoco no se siente nada igual te sirve relajación y ejercicio si eso está bueno ya sé cuánto de nacimiento si nacimiento pero de andar en silla 18 años bueno o sea que era la manajada como que deporte la silla si hago deporte también ah también que chivo practico baloncesto igual que baloncesto ah eso si he visto yo baloncesto si una novela he ido a para centroamericanos porque como se llama la competición juego panamericano para centroamericanos para centroamericanos para centroamericanos que chiva y aquí van a ser en el 2023 van a ser la sede si los del caribe y va a ver también centroamericanos y caribe huelan mas chivas si nacional de todas las sillas huelan estamos en un torneo torneo internacional son todos los sábados son faltan 6 sábados en el polideportivo de San Marcos de las 4 en adelante que chiva que divertida y las cachas son las mismas reglamentarias 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 como NBA 3.5 metros de alto del aro oh no entiendo nada yo guarde no entiendo nada no entiendo nada pero tiene fuerza o sea prácticamente tiene que tener buena resistencia en los brazos hasta para si vuela es que si se mira bien frondoso bien así si que chiva no 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 fuera chiva algún día ver algún partido ahí todo este sábado son 6 sábados los que quedan del torneo esta justo en frente de la terminal del sur ah polideportivo esta bien esta divertida ah por felicidad entonces si la verdad que o sea personas como vos son ejemplos pues de que a pesar de las diversidades saben darle la vuelta a la manera es placer o sea hay que salir adelante si esta buena desenvolverse ya sea en la calle porque si hay muchas barreras pero no hay que rebustarse pero no hay que rebustarse la cosa no hay que quedarse la escuela y todo así también si si hasta que hora estudiaste estoy empezando en la universidad huila uuuh que vergüenza para todos nosotros que vergüenza para todos que vergüenza para todos y gracias 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 muy amable hola ok porque si llevo a aprender primero yo voy a aplicar a un call center y ahí no tengo mayor problema si cierto eso si es cierto yo oh que bueno de verdad de manera virtual ahorita ahorita si tengo dos días a la semana presenciales y lo tengo a pintar ah ok no se ustedes pero yo siento que allá va mi cara de vergüenza mire no es por nada pero hasta penada hasta penada me da ya hasta preguntarle algo llegando a la tele de nacimiento si de nacimiento se llama el nombre corto la columna la pierna no se desarrolla porque no tiene movimiento previamente o sea no tiene músculos ni nada porque tiene movimiento ah cierto de brasil era de brasil era en el primer viaje que yo pude haber tenido la oportunidad pero no pude ir porque no tenía la edad para sacar el pasaporte no lo pude sacar pero este iba a hacer el viaje a brasil etc pero era para unos no se que copa américa pero juvenil iba para la tele pero no no pude ir aunque voy hasta fútbol verdad que fútbol que no 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 asi no 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 tuve 22 22 por 2 años mas mayor que mi y cuál te llamo William William imagínese que él llegara a la sede y se pusiera a dar un partido nosotros y nosotros todos ahuevados ahí, que ni echar uno pudiéramos mi silla deportiva que tengo porque ha hecho un compañero, si, no, porque eso es resistente todo contra él una cesta y él ha hecho como 10 a mi no me gusta andar así, no, prefiero mi silla porque sé que me ayuda, resistencia y ejercicio también y que otro deporte fue el que, osea, me refiero no deporte sino que en la casa, algún levanta pesa o algo durante la pandemia, yo no tengo ningún tipo de pesa, pero durante la pandemia ahí en la asociación del sur nos prestaron un cargo más fuerte esto es una más cohesión de ejercicio para no perder la resistencia a hacer salud ocupada y que tipo de cardio hacen para mantenerse saludable la verdad y decimos que todo va como aeróbico, anaeróbico, pesa, espalda, pecho, brazo más que todo fortalecer el tronco que es lo que ayuda para una sola silla de baloncesto moverla con la cadera sin necesidad de tocarla osea que la dirige, ajá, si verdad no, así se dirá no, no, que se va a poner el balón en las manos, viene la marca tiene que quitarse lo con él ay, y así le hacen si, nunca ha visto un video nunca ha visto un juego de eso si, si, yo he visto también partidos de eso no, pero es que te quedas con la boca abierta hay eliminatorias también para eso desgraciadamente nosotros no pudimos clasificar porque en ese tiempo recibíamos muy poca ayuda en cambio ahora sí estamos recientemente es que hoy hasta eso porque en el 2023 dale, dale, sí mismo sí, todo, yo solo ah, vaya, vaya ¿cómo se llama? ¿para qué se llama? o la disciplina baloncesto sobre cierra de rueda ah, baloncesto sobre cierra de rueda cuela, pero tiene una buena resistencia mire, juegan, juegan, juegan para los que no saben, vaya mire, ve, si juegan como que nada, o sea, normal mire, es igual lo que yo sé mire, ve mire, tienen que votar y tienen que jugar si, yo por eso le digo a él de que nos llegara a dar una buena está rezo todos contra él mire, eh mire, mire mire, mire mire, mire mire, y musculosos, mire y jugando mejor, puede, porque el de nosotros ajá mire los primeros Juegos Paralímpicos de Roma en 1916 nosotros todos chiboludos estamos, un ludo por todos lados Y tienen que botar la pelota y impulsarse, tirar, pasar el compañero y desmarcar y todo. Cosa seria allá. Sí. Es de admirar, la verdad. Son muy pocas las cosas que cambian del baloncesto sorcierrores con el convencional. El caminando en el de baloncesto sorcierrores tiene que tocar dos veces el aro de la llanta, pulsar dos veces y rebotar. Si lo tocas dos veces, más de dos veces sin rebotar, ya le dan balón a otro. Hay reglas diferentes. Qué chido, de verdad, te admiramos muchísimo. Eso es un buen ejemplo para muchísimos. Para todos nosotros. Para Corea. Para todos nosotros. Nosotros tenemos las cuatro extremidades, todos funcionando bien. Y somos uno grande rebueno. Y todos servimos para nada mejor. Y un renegado. Mira la garza como anda, miren, así en la garza. Miren cómo están cortando la garza. Ah, cierto. Miren, pues. Quiero ver cómo le quedó, para ver si lo cambiamos por la aguileta. Esa es mejor eso que la aguileta. Esa es mejor eso que la aguileta. Eso de cortarse. Esa es locura. Yo lo hacía. Ah, sí, lo hiciste. Por esa invitación, por esa invitación. Ah, pero. Ah, gusta la sombra. Pero. Vario también gusta la razón. Usted lo sabe. Al principio yo hacía caso, o sea, me afectaban los comentarios de las personas. A mí también me afecta. Pero de ahí, hay que aprender a vivir con eso. Eso nunca se va a quitar. Sí. La gente siempre va a hablar de uno. Cierto. Yo lo que digo es. Que los comentarios de la gente no comen. O sea, ellos no viven. Exacto. Decimos que yo ando vestida y no es por eso. Pero así como como tú también se mete la gente. O sea, sí. Yo he visto comentarios en los videos. Ajá. De cómo trajan a las chicas. Uh. Muchísimo. Son palabras y se las llevan. Cierto. Ahí hay que tener una buena autoestima. Sí. Ya ve. Ya ve. Ya ve. Por eso aprende desde mi de Garza. Por lo menos nosotros tenemos el autoestima alto a Garza. Unos 17. Unos 17. Unos 17. Unos 17. No, fíjate que a mi me afectaron en mi infancia. Unos 17. 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 No, Camero, es que no hablo de mí, hablo de que en cualquier caso puede pasar eso. ¿Y qué pasó? No, ya que yo perdí. Yo la primera vez que lo pienso en persona fue la última vez que hubo la fe de consumo. Tomé una foto con el grupo azul. De verdad. Ahí andaba yo. No, todavía no. Sí, porque si fue en la consuma fue cuando andaba de metida. Ah, cierto. Ya ve, Camarón, hasta allá. Quiero ver. Mira la cara de la abecibe. Ahí estaba la abecibe metida. ¿Quién es esa viejita? Esa abecibe. Es una que baila con pululo. Pululo, que baila a abecibe. Una cua. Ajá. Andaba la metida a Diana. Ahí estoy yo. Chuy. Entonces fue ahí como dos años quizás. Se iba a quedar chuy. Los ojos de la... Ahí cuando andaba de rubia, miran a Yeli. Uy. Qué redonda tenía la cara de abecibe. Vuela, crees que un poquito era. La chofi, la pepa, la negra, la yel. El gordo melo. El gordo melo. El gordo melo. El gordo melo. La sirena. El gordo melo. 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 He visto, los en vivo, pero ya en repetición. Ah. Porque estoy entrenando. Ya. Estoy en clase. Bueno chivo. Nos tomamos otra foto entonces, para que te quedes ahí. Sí, sí. Demole, demole. Y yo también voy a salir ahora. Uy. Ah. ¡Cámaros! 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 ¡Ah, vaya! ¡Y a ver, le envíe el Oscar con Dios! ¡Yo creo que puedo! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós!